Y si quieren iniciarse al golf, este es el momento, porque hasta las 9 de la noche podrán acercarse al stand, que está en la avenida de la Libertad, para inscribirse en un curso de iniciación. Y ojo, porque la oferta está muy bien, 30 euros. Estamos promocionando el golf a todas las edades. Queremos que la gente vea que es un deporte accesible a todo el mundo. Estamos organizando las ligas femeninas y la verdad es que cada vez son más las que se están apuntando y el nivel es bastante alto. En la región de Murcia tenemos muchos campos de golf, y sobre todo por la costa, y se mueve bastante.